Zapaterina De pequeña yo te he querido Para amarte chiquita linda Desde el momento que te conocí Tan solamente yo pienso en ti Que de pequeña yo te he querido Para amarte chiquita linda Desde el momento que te conocí Tan solamente yo pienso en ti ¡Safirino y niño! Todos los días te voy mirando Todas las noches te voy soñando Quiero que tú seas la bella La rosa de mi pobre corazón Todos los días te voy mirando Todas las noches te voy soñando Quiero que tú seas la bella La rosa de mi pobre corazón ¡Safirino! Cuando te llanto Cecilia Como bailas así Cuando te tiro Cecilia Como lloras por mí Cuando te llanto Cecilia Como bailas así Cuando te miro Cecilia Como lloras por mí Cuando te llanto Cecilia Como bailas así Cuando te miro Cecilia Como lloras por mí Cuando te llanto Cecilia Cuando te llanto Cecilia Como bailas así Cuando te miro Cecilia Como lloras por mí Cuando te llanto Cecilia Cuando te llanto Cecilia Como bailas así 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 Cuando te llanto Cecilia